Pedro Martín, rescates también de conductores. A vosotros, de hecho, nos lo contabas, no os ha resultado nada fácil llegar hasta ahí. No nos ha resultado nada fácil, pero al final lo hemos conseguido. Fijaos cómo está esta ciudad deportiva de Vinaroz. Caminos, calles y carreteras convertidos en auténticos ríos. De hecho, el centro de coordinación de emergencias ha activado el nivel 1 de emergencia por estas fuertes inundaciones. Hay carreteras como la Nacional 238 a la altura de Vinaroz y esa Nacional también 340 entre Alcanar y Amposta en Tarragona, cortadas. Así que máxima precaución porque esta tormenta no ha hecho más que comenzar. Es lo que resaltan ese mensaje de prudencia.